Creo que ustedes miren, esto tan bonito que me mandó Moro Ones Esto que me mandó Moro Ones, me mandó este paquete PR Que es de Jeopolis, estoy súper emocionada chicas Así que bueno, vamos a abrirlo juntos Y me parece, si no estoy equivocada, que esto va a ser para su próxima promoción O evento en París, así que bueno, me tomaron en cuenta Y me quisieron mandar una cajita PR Así que vamos a abrirla Gracias chicas, gracias por todo su apoyo Porque gracias a ustedes estoy logrando estas cosas tan bonitas Pasos pequeños, pero seguros Así que bueno, miren, vamos a sacarlo Y miren esto, está hermoso Un tipo cajita, miren Y aquí adentro me trae Ok, un logo obviamente de la Vispita Todas sus redes sociales Una lamparita anaranjada que está súper bonita Yo tengo estas lámparas, les voy a hacer bien honesta chicas Estas lámparas utilizaba cuando yo comenzaba a hacer uñas Pero ya obviamente porque ya soy un poco más avanzada Ya uso la más grande Pero si tú eres principiante, esto es de lo mejor que tú puedas tener Trae unos stickers de París y de todo el mundo De esta en la Vio Lima, quiero que ustedes miren esta lima como tipo cuarzo Está bello esto Sí, son unos aretes, miren ¡Qué bonitos están estos aretes! Sí, sí son aretitos Miren, uno trae una avispita Y el otro trae como que una tacita de café Están súper cute Obviamente los voy a estar utilizando en el próximo video Ahora sí, vamos a poner a prueba los gel polish Y luego les doy mi punto final Y luego les doy mi opinión final de estos productos Este es un color de rosa muy bonito Déjenle bajo a la música Y vamos a mirar Y quiero, miren esta chulada de color Es un color de rosa Barbie más oscurito hermoso Son libres de gema chicas Y este es en un color verde Recuerden que Moro One se maneja por numeración Y no por colores Este es en el 0311 Y es un color verde fosforescente Súper vibrante Miren esto Vamos a mirar ¡Wow! Miren este color Chicas, tiene un reflejo como de esos crumbs Que está súper bonito No es un color blanco puro Pero tampoco es como un lechoso Está súper bonito Este es un color verde, aqua, pistache Algo así Miren este color Creo que en el teléfono se mira diferente Porque es un poquito más verde pistache Como verde mar Muy, muy bonito Aquí se mira más a su lado Y aquí lo miro un poquito más verde Este es en un color morado Lila pastel Súper bajito Y miren qué chulada Miren esto Esto para los esmaltados, chicas Se les miran hermosos Para hacer diseño Y vamos a abrirlo Y miren qué bonito color Miren esto Lo que me encanta de los colores Que son de Morrow Ones Es que tienen esa consistencia súper bonita Pigmentada El precio La calidad es súper buena No tienen un aroma muy fuerte De esos que hacen que te cale Hasta la nariz que te duelan No para nada Espero les haya gustado mucho Y nos estamos mirando En un próximo tutorial Utilizando esta hermosura De gel polish De Morrow Ones Chau